Le dejé de pagar y ahí a veces le pago un día sí, un día no, pero bueno, algunos comprenden, pero hay uno que se planta ahí en mi puerta y me dice, si tú no me pagas hoy día no me voy de acá. Y tengo que juntar ahí y recurrir a mis hijos, algo para poderle dar. Llegaba a la radio, salía de la radio en realidad porque así fue que ocurrió nuestro encuentro con un oyente exitoso, el señor Juan Dávila, que está pasando por un agobio, y yo les leí la carta del señor Dávila, que es el agobio que están pasando muchísimas personas en el Perú que son deudores financieros, son personas de trabajo que por alguna razón, por las circunstancias de la pandemia, no han podido cumplir sus obligaciones, no porque no quieran, sino simplemente porque la economía se paró. Entonces, agobiados por la situación financiera, tienen que recurrir a medidas desesperadas, como prestarse prestamistas informales. Está en los estudios de la radio, precisamente el señor Dávila, para que nos cuente él mismo su historia. Señor Dávila, muy buenos días. Gracias por estar acá. Señor Lúcar, buenos días. Yo quisiera que nos resuma su historia. Usted tiene un pequeño negocio familiar, una librería bodega, ¿no es cierto? Sí, señor Lúcar. Yo hace 25 años me quedo desempleado, y pensando, porque yo siempre tenía esa intención de ser independiente. Y forjé un negocio familiar, conjuntamente con mi esposa y mis pequeños hijos en ese entonces, hace 25 años. De lo cual les iba muy bien, muy bien, muy bien, hasta que llegó esta, yo le digo, maldita pandemia. Porque en realidad, no solo a mí me ha hecho daño, ha hecho daño a todo el mundo. Especialmente a los que menos posibilidades tenemos, ¿no? Y uno de esos soy yo. Y cometí el más grande error, ahora me arrepiento mil veces de haber ingresado a pedir plata a los informales. Y eso es como una ruleta, que abres una ventana, cierras otra, abres una, abres otra, y eso es de nunca acabar. Y así es que ahora ya dije, ya, como ya está, ya mi mercadería ya me ha quedado prácticamente sin nada. Como quien dice yo, la carnecita ya se acabó. Y ya no tengo para reponer. Entonces, ¿qué hago? Ya mis hijos ya me han ayudado bastante, han podido. Ya tampoco no les puedo pedir más, porque también tienen sus hijos, ya tienen sus familias. Claro, pero la cadena es esta. Es decir, usted tiene un negocio que en realidad dependía de que el colegio que queda al frente... ...funcionara, porque ahí estaban sus clientes, ¿no es cierto? Esa fue ya la estocada final. ¿No? Ahora, usted para montar su negocio adquirió una deuda, como hace mucha gente, ¿no es cierto? En un banco, en una caja, y usted pagaba sus obligaciones. Pagaba puntualmente. Pero viene la pandemia, se para todo, usted no puede pagar. Paralizó todo, le cuento que... Pero le seguían cobrando, ¿no es cierto? Sí, incluso en la pandemia. Porque yo, yo para decirte claro, yo vivo del negocio, yo nunca he cerrado. En la pandemia, gracias a Dios, nunca he cerrado. Y tampoco me dio esta enfermedad, ni a mí. A mi señora le atacó un poquito, pero fue leve, ¿no? Y a mí, no, no, gracias a Dios, hasta ahora no me dio nada. Pero yo he atendido mi negocio, porque yo tengo librería, tengo helados, tengo gaseosas. Es una bodeguita, es una bodega, librería, ¿no? Y resulta que llega la pandemia, se cierra todo, y ahí me venían a cobrar. Bueno, dije ya, pero... Hay veces tenía la edad, hay veces no, ya... Pero de ahí usted empieza a tener dificultades, porque no puede pagar su deuda, que entiendo es con una o dos cajas municipales, ¿no? Son dos cajas, pero hay una que ya, ya, ya ahora sí, ya... O sea, yo le debí algo de 3.000 y tanto. Ahora, el 25 de septiembre... ¡Exitosa! Me vino con una carta que dice que mi deuda, si no la cancelo, va a subir a 18.000 soles. De 3.000 soles. ¿Y cuál es su garantía? ¿Usted es dueño de su local? Yo soy dueño de mi casa, es mi propia casa. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Que lo embarguen? Claro, que me van a quitar las máquinas, mi televisor, eso es lo que me dijo el señor. No dicen el papel, pero sí... Pero, entonces, en esa circunstancia usted, desesperado, recurre a estos prestamistas que son, sobre todo, colombianos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es un negocio que manejan organizaciones colombianas, y que es un negocio informal, es una especie de banca informal, banca paralela, sí. Ellos van y te ofrecen, y a veces por la desesperación tú dices, ¿no? ¿Y cuánto le cobran? Porque esto a veces es un pago semanal, ¿no? Es diario, señor. Diario, Dios mío. Y es el 20%. O sea, por ejemplo, a usted le dan mil soles, ¿usted cuánto tiene que pagar? Mil doscientos soles. Y cobran en cuotas de 24 días para pagar diario. ¿Y si no paga? Y eso es lo que pasó ahora, ya hace más o menos 15 días que ya le he dejado de pagar, porque ya, como le digo, ya me he quedado sin mercadería, y ya no tengo los ingresos como tenía más antes. Entonces, le dejé de pagar y ahí a veces le pago un día sí, un día no, pero ahí, bueno, ahí algunos comprenden. Pero hay uno que se planta ahí en mi puerta y me dice, si tú no me pagas hoy día no me voy de acá. Y tengo que juntar ahí y recurrir a mis hijos, algo para poderle dar. Porque si no, no se va. Y hasta incluso me dijo, mi hermano, si tú no me pagas tu deuda, toda tu deuda no me pagas, yo vengo y te quemo tu casa. Así me digo. Y no son palabras, ¿no? No son palabras, sí, yo he escuchado casos, yo he escuchado casos que sí, se han dado casos que sí lo han ejecutado, y ese es mi gran temor, señor Lugar. Por eso que yo recurro a usted ya desesperado, ya que es la última, que estoy intentando, porque en realidad ya no, ya no puedo más. ¿Qué puedo hacer? Qué situación increíble. Entonces dije, ya voy a recurrir a la prensa, porque la verdad, ¿qué me hago? ¿Y si me sucede eso? Claro, lo que resulta increíble es decir, lo que le está pasando a usted, señor David, es algo que le está ocurriendo a cientos de miles de peruanos. Sí, sí, ahí en mi cuadro nomás, señor Lugar, ya la mayor parte del negocio se han cerrado. Yo quedo yo y unas dos, tres bodegas más arriba, ya son los únicos supervivientes. Que son pequeños negocios, donde además son negocios familiares, donde se contrata, ¿no? Sí, que vivíamos del colegio, o sea, nuestros clientes principales eran los alumnos. Y de ese tipo de negocios, así como peluquerías, bicicleterías, servicios de todo tipo, es decir, todos los servicios imaginables se prestan con estos pequeños negocios que se arman con pequeños créditos que hay un momento que no puedes pagar. Ya no puedes pagar. Por la pandemia, entonces, lo que nosotros no entendemos, y hemos estado haciendo una campaña por esto, es que así como el gobierno decidió tirarle un salvavidas a las grandes y medianas empresas, muchas de las cuales no lo necesitaban, ¿ah? No lo necesitaban, señor Lugar. Porque han ganado el año pasado con la pandemia más plata que nunca, porque no dejaron de vender, ¿no es cierto? Porque la gente no dejó de consumir, y en fin, ya sabemos lo que pasó. Pero ustedes lo necesitan, o sea, ¿por qué no darles auxilio a pequeños empresarios como ustedes? Eso es lo que no se entiende, señor Lugar. Exitosa. Por ejemplo, las farmacéuticas, esos son millonarios ahorita, porque ¿quién ha dejado de consumir medicinas durante toda la pandemia? Pero en cambio yo, en mi caso, como una librería, por ejemplo, quedas en cero, paralizado todo. Yo he supervivido, gracias a Dios, a la voluntad de mis hijos, de algunos familiares que me han ayudado, pero ahora ya, sí, ya no puedo más. Yo quisiera que se mantenga, por favor, conectado, porque fíjese usted lo que ha pasado en Guaura, que ayer me impresionó, yo creo, a todos los que escuchamos el testimonio. Está en la línea telefónica el señor José Garay. Señor Garay, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señor Lugar. Cuéntenos su caso, ¿qué fue lo que le pasó a usted? El día primero de diciembre, aproximadamente cuatro y media, cuatro y cuarenta y cinco, unos desadaptados incendiaron lo que es mi pequeño local de colchones, de muebles, afectando totalmente lo que es mi negocio, mis productos, aparte también el local de una persona de la tercera edad. Pudieron haber sido afectados también con lo que es el humo. Ahí vivían niños, vivían personas de la tercera edad, como le repito. Ahora, usted lo que contaba es que le queman el local como, digamos, el final de una historia, porque usted tenía unas deudas por pagar. Lo que pasa es que yo he tenido, este, hace tres meses aproximadamente, llamadas de extorsión. A mí me han estado extorsionando. Entonces, como no accedí a pagar los cupos que me pedían, hace mes y medio, más o menos, también me reventaron la luna del local, pero ya el día primero se fueron al extremo, ¿no?, le quemaron el negocio. Le quemaron el negocio porque usted no quiso pagar, en este caso, extorsionadores. Exacto, así es. Es decir, es increíble, porque estamos escuchando el testimonio del señor Dávila, que es distinto, pero al final es lo mismo, ¿no es cierto? Él no tiene cómo pagar sus obligaciones en deuda con unos colombianos. Si no paga, le queman el negocio. Usted que tiene un negocio que está funcionando, si no paga el cupo, ¿no es cierto?, simplemente le queman el local. Es decir, usted tiene que pagar el derecho, es una especie de impuesto a las bandas que controlan ahí la zona. Exacto. No solamente, es mi caso, ¿no? Y anteriormente también a un local le habían puesto lo que es un explosivo, detonaron lo que es su puerta, todo eso, pero ya conmigo se fueron al extremo, ¿no?, quemaron todito. Ahora me he enterado que también hay muchos comerciantes que están siendo extorsionados, pero callan por temas de represalia, están pagando. Y están pagando, ¿y cuánto es lo que cobran? ¿Cuánto es lo que cobran, señor Garay? ¿A usted cuánto le existe? Yo, hasta donde yo me he enterado, lo que están pidiendo algunos, a algunos les piden 15 mil por dejar de trabajar un año, a otros les piden mil soles mensuales, algo así. O sea, ¿tienes opciones de pago? ¿O haces tu pago de la extorsión anual o lo pagas por cuotas? Así es, todavía te ponen... Increíble. ...te dan cuotas para que puedas pagar. Y si no pagas, te queman y lo suyo, o sea, es como una muestra de lo que te puede pasar para los otros, ¿no es cierto? Si no quieres que te pasen lo de Garay, tienes que pagar. Exacto, claro. Como yo ya le repito, ¿no? Como no les quise pagar, me encendieron el local y... Y dando a entender, ¿no? Que si no pagas, te pasa lo mismo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y hay alguna... Es decir, si es una banda organizada, si no solamente le están cobrando a otras personas, así incluso haya personas que por temor no quieren denunciar una investigación de inteligencia, la policía puede detectar quiénes son estos extorsionadores. Claro, exacto. Pero, lamentablemente, estamos atados de mano porque la justicia no hace nada. Bueno, los policías tampoco hacen nada. Yo anteriormente ya había denunciado este caso de extorsión que me estaban realizando. Fui a la comisaría de Guaura y me dijeron que mi caso tendría que llevarlo a la distingue porque si no se iba a demorar más tiempo, todo eso. Y al final, como no me hicieron caso, miren lo que sucedió. Claro, ese es el otro extremo. Yo le agradezco mucho, señor Garay, y ojalá que se preste atención a su denuncia y a su reclamo, porque esto además no solamente está pasando en Guaura, está pasando por todos lados. ¿Podemos regresar, por favor, señora Magariño, con el señor Dávila, un par de minutos, si usted me lo permite? ¿Es posible? Señor Dávila, es decir, lo suyo, la solución a lo suyo, mire cómo esos son otros extremos, ¿no es cierto? Así como hay gente que vive de prestar plata ilegalmente y si no pagas ese sistema de crédito ilegal con tasas de interés altísima, te queman el local. Pero hay otra gente que, supuestamente, por darte seguridad, la seguridad es que no se van a meter contigo. Porque si no pagas te queman el local también. Ese es otro método. Es decir, no podemos vivir así, ¿no? Ese es otro método. No podemos vivir así. Lamentablemente, señor Lúcar, eso se ven en Vía El Salvador, Vía María, en la mayor parte del Perú. ¡Exitosa! Y yo, así como dice el señor que acaba de llamar, que hay mucha gente que no habla porque tiene miedo, tiene vergüenza, no sé yo, y mantiene, mantiene, mantiene. Señor Dávila, vamos a hacer esto, le aseguro, puede usted estar seguro de que no está solo en esto y vamos a hacer una campaña, no solamente porque se atienda su caso en particular, ¿no?, sino porque se tome en serio este tema de los deudores financieros en el gobierno. De estas cosas deberíamos estar hablando, ¿no? De estas cosas debería estar hablando el gobierno y el parlamento. Muchas gracias, señor Dávila, por estar con nosotros.